Moisés, un hombre de Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los días, darle gracias a Dios por mantenernos en comunión con Él. Y pedirle que cada día nos dé fuerza, que el Espíritu Santo nos ilumine, que ese amor que Él tiene para con nosotros sea eterno y que nosotros a sí mismos nos mantengamos firmes en el amor y espíritu hacia Él. Sabiendo que Él es que nos da la vida, es que nos mantiene con vida, que nos da la paz, la tranquilidad necesaria que cada uno de nosotros siempre tenemos y necesitamos. Recuerden que le hablé que pronto lo iba a traer las historias bíblicas. Quiero volver de nuevo con eso, porque las historias bíblicas son importantes. Para usted conocer la Biblia, tiene que saber las historias. Porque, dígame usted, leer un versículo sin saber historia, tiene que saber de dónde viene esa persona que escribió el versículo, o de dónde viene cada profeta, cada persona que Dios usó para crear el mundo. Y para que la palabra no llegue a nosotros. Esta vez le voy a traer la historia de un grande. De un grande entre los grandes. No le voy a hablar de Jesús, porque fue el más grande. Le voy a hablar de Moisés. Moisés. Quiero empezar desde el principio, desde antes del nacer. Cómo Dios eligió a Moisés desde antes de nacer. Mire. Antes de Moisés nacer, yo le había hablado de Jod. ¿Se acuerdan Jod? Un hombre fiel a Dios. Aquí empieza la historia de Moisés. Con el nuevo faraón. Un faraón malo. Un faraón malvado. Donde puso en opresión al pueblo de Israel. A todos los israelistas. Y lo hizo esclavo de él. Le voy a leer una parte. Porque quiero que esta historia le llegue completa. Sin desperdicio. y yo no hablar por hablar. Si no llevársela con amor y entrega como lo manda Dios. Servirle al Señor. Y que usted le pueda poner este video a sus hijos. Para que ellos lo escuchen. y vean las imágenes. Porque va a tener imágenes como siempre. Quiero empezar con esa historia que dice. Por muchos años la gran familia de Jacob vivió en paz en Egipto. José que era el hombre más importante de Egipto después del faraón. el rey los cuidaba. O sea José cuidaba al pueblo de Israel. Porque él era el hombre más importante después del faraón. Era el comandante. Pero entonces José murió y un nuevo faraón a quien no le gustaban los israelistas llegó a ser rey en Egipto. Aquí empieza todo. ¿Por qué nuestro Dios eligió a Moisés? para liberar al pueblo de Israel. De modo que este faraón malo esclavizó a los israelistas. Lo que le vengo diciendo. Y puso a cargo de ellos a hombres que eran viles y crueles. Estos obligaron a los israelistas a trabajar duro haciendo ciudades para el faraón. Pero los israelistas seguían haciéndose mucho. después de un tiempo los egipcios temieron que los israelistas llegaran a ser demasiado y se hicieran muy fuertes. ¿Sabes lo que hizo el faraón cuando él temió sobre esto? porque el pueblo de Israel estaba creciendo bastante. Habló a las mujeres que ayudaban a las madres israelistas cuando ellas daban a luz y dijo tienen que matar a todo varoncito que nazca. pero estas mujeres eran buenas y no mataban a los nenes. Por eso el faraón dio este mandato a todo su pueblo a todos los varoncitos israelistas matenlo dejen vivir solo a las niñitas señores no era terrible que se mandara a eso. veamos cómo se salvó un varoncito la madre de Moisés escondió el bebé hasta que él tuvo tres meses de edad pues no quería que los egipcios lo mataran cuando Moisés nació pero ella sabía que podía hallar a Moisés y por eso esto fue lo que hizo para salvarlo todo por obra de Dios preparó una canasta de manera que no fuera a entrar agua en ella entonces puso a Moisés allí y colocó la canasta en la hierba alta al lado del río Nilo le dijo a Miriam la hermana de Moisés que se quedara cerca para ver qué pasaba o sea que se quedara cuidando su hermano pronto la hija del faraón vino al río Nilo a bañarse junto a su demás sierva de repente vio la canasta en la hierba alta dijo a una de sus sirvientas consigue consígueme esa canasta chequeala cuando la princesa abrió la canasta qué lindo bebé vio el bebé Moisés estaba llorando y la princesa le tuvo lástima la princesa egipcia no quiso que mataran el niño ella como inteligente no tenía hijos tampoco y bueno este hermoso niño tengo que cuidarlo no quiero que lo mate entonces Miriam la hermana de Moisés llegó Miriam le preguntó a la hija del faraón por favor puedo ir y llamar a una israelista para que te crie el bebé de una ave la princesa porque no tenía un corazón malo le dijo hazme ese favor dijo la princesa así que Miriam fue corriendo decírselo a su mamá cuando la madre de Moisés vino a donde la princesa esta le dijo toma este bebé y críamelo y te pagaré por ello así que la madre de Moisés cuidó a su propio hijo después cuando Moisés ya tenía suficiente edad se lo llevó a la hija del faraón quien lo adoptó como hijo suyo por eso Moisés creció en la casa del faraón ya ustedes saben cuando tenía ya la edad suficiente para que ella pudiera entregárselo a la hija del faraón de nuevo porque ya el propósito de Dios estaba hecho miren miren cómo fue ella se lo entregó de nuevo a su madre para que se lo cuidara para que se lo criara cuando ella tenía suficiente edad Dios hizo que el volviera y lo llevara a la casa del faraón a la Miriam a la princesa sorry saben que después Moisés se hizo arquitecto Moisés creó ese gran palacio ayudando al faraón a su padre a construir ese inmenso imperio como arquitecto todo lo que han visto también la película está ahí una de las mejores películas ganadoras de Oscar en su tiempo Moisés creció en la casa del faraón el gobernante de Egipto se hizo muy sabio y grande Moisés sabía que él no era egipcio y que sus verdaderos padres eran esclavos israelistas un día cuando tenía 40 años Moisés decidió ir a ver cómo le iba a su pueblo lo estaban tratando mal vio a un egipcio golpeando a un esclavo israelista Moisés miró alrededor y al no ver a ninguna persona que estuviera velando hirió al egipcio al egipcio y éste murió Moisés escondió el muerto en la arena porque muchos no lo saben Moisés se escondió el muerto en la arena o sea lo enterró al día siguiente Moisés fue a ver a su pueblo otra vez creía que podría ayudarlo para que no fueran esclavos pero vio a dos israelistas peleando y Moisés le dijo al que estaba haciendo lo que era malo porque golpeas a tu hermano el hombre dijo quien te hizo nuestro gobernante y juez me vas a matar como mataste a aquel egipto ay mi madre ya ustedes saben ahí Moisés se asustó sabía que la gente había abriguado lo que él le había hecho al egipcio aún faraón lo oyó y mandó hombres a matar a Moisés por eso Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto pero recuerden que a Moisés lo alcanzaron se lo llevaron al faraón el faraón lo que hizo fue lo deterró y lo mandó al desierto a que se la comieran la víbora que muriera en el desierto porque no quiso matarlo porque era su hijo bueno su nieto hemos dicho cuando Moisés salió de Egipto se fue lejos a la tierra de Madian allí conoció a la familia de Getró y se casó con una de sus hijas Sipora Moisés se hizo pastor y atendió las ovejas de Getró por 40 años vivió en la tierra de Madian ahora tenía 80 años de edad entonces un día mientras Moisés atendía las ovejas de Getró pasó una cosa sorprendente que cambió la vida entera de Moisés vamos a ver qué es esta cosa sorprendente podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 2 versículo del 11 al 25 y también habla de esto en Hechos capítulo 7 versículo 22 del 22 al 29 Moisés había venido hasta la montaña de Jerod buscando hierba para sus ovejas aquí vio un arbusto en fuego pero el arbusto no se quemaba qué raro pensó Moisés qué raro voy a ver esto mejor acercándome cuando se acercó desde el arbusto una voz dijo no te acerque más quítate las sandalias pues está en tierra santa oh my god Dios mío oh señor wow se lo voy a repetir porque esto me cuando Moisés lo vio dijo qué raro porque el árbol te llama y no se quema voy a ver eso mejor de cerca cuando se acercó desde el agusto una voz dijo no te acerque más quítate la sandalia porque estás en tierra santa era Dios hablando por medio de un ángel y por eso Moisés se cubrió la cara o sea en parte Moisés sintió temor y lo que hizo fue se inclinó con miedo para no mirar y escondió la cara Dios entonces dijo he visto mi pueblo sufrir en Egipto voy a liberarlos y te envío para que los saques de allí Jehová iba a llevar a su pueblo al lindo país de Canaán recuerden que le hablé de Canaán Canaán no fue una tierra buena pero era un lindo país antes de bueno después pero Moisés dijo yo no soy nadie como puedo hacer esto y si hoy me van a decir quien te envió que digo entonces esto le dirá dijo Dios Jehová el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a usted vuelvo y le repito lo que Dios le respondió pero le voy a dar a dar para atrás cuando Dios le dijo que lo iba a enviar la respuesta de Moisés fue yo no soy nadie como puedo hacer esto y si me van a decir quien te envió que le digo entonces esto le dirá dijo Dios Jehová el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a ustedes a eso Jehová añadió este es mi nombre para siempre pero y si ellos no me creen cuando yo les diga que tú me enviaste respondió Moisés que tienes en la mano le preguntó Dios a Moisés Moisés contestó un palo échalo en el suelo dijo Dios cuando Moisés hizo aquello el palo que tenía se convirtió en una culebra entonces Jehová le mostró a Moisés otro milagro dijo mete tu mano en tu traje Moisés lo hizo y cuando sacó la mano estaba blanca como la nieve parecía que él estaba enfermo con la lepra entonces Jehová le dio a Moisés poder para hacer un tercer milagro finalmente dijo estos milagros harán que los israelistas crean que te envié oh señor no la basta oh señor después Moisés volvió a su casa y le dijo a Getró por favor déjame volver a Egipto para ver cómo están mis parientes así que Getró le dijo le dijo adiós a Moisés que empezó su viaje de regreso a Egipto podemos encontrar estas palabras en éxodo capítulo 3 versículo del 1 al 22 y éxodo capítulo 4 del 1 al 20 hermosa historia hermosa historia cuando Moisés volvió a Egipto le contó a su hermano Aarón acerca de los milagros y cuando Moisés y Aarón les mostraron los milagros a los israelistas todos creyeron que Jehová estaba con ellos recuerdan que los israelistas cuando pasó eso empezaron a creer y decían llegó nuestro libertador el que todos esperábamos recuerdan eso entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón le dijeron Jehová el Dios de Israel dice deja ir a mi pueblo por tres días para que me adoren en el desierto pero el faraón dijo yo no creo en Jehová no voy a dejar ir a Israel ellos me sirven y me se miran por siempre el faraón estaba tan enojado porque el pueblo quería sacar tiempo del trabajo para adorar a Jehová por eso los obligó a trabajar más duro los israelistas culparon a Moisés por el mal trato que se les dio y Moisés no se puso triste pero Jehová le dijo que no se preocupara haré que el faraón deje ir a mi pueblo dijo vuelvo y se lo repito Jehová dijo haré que el faraón deje ir a mi pueblo Moisés y Aarón fueron a ver a faraón otra vez esta vez hicieron un milagro Aarón echó al suelo su palo y esta se convirtió en una culebra grande pero los sabios de faraón también echaron al suelo sus palos y aparecieron más culebras pero mira la culebra de Aarón se está comiendo a las de los sabios todavía faraón no quiso dejar ir a los israelistas al ver que el palo del faraón se convirtió en culebra y la culebra de Moisés de Aarón se comió toda la de los sabios del faraón por eso llegó el tiempo para que Jehová le diera una lesión al faraón sabes cómo lo hizo haciendo que le vinieran diez plagas o grandes dificultades al pueblo de Egipto después de muchas de las plagas faraón llamaba a Moisés y le decía destén la plaga y dejaré ir a Israel pero cuando la plaga se detenía cambió de opinión y dijo no los dejaré ir pero y qué pasó después de la décima plaga les dijo que salieran saben cuál fue esa plaga conoce cada una de esas plagas podemos encontrarla en esos dos capítulos cuatro versículos del 27 al 31 esos dos capítulos cinco versículos del 1 al 23 esos dos capítulos seis versículos del 1 al 13 esos dos capítulos versículos 1 al 13 y versículos del 26 al 30 y esos dos capítulos siete del 1 al 13 todo esto habla de las plagas pero pero cada uno muestra una plaga que Jehová le puso a Egipto en el primero ves Araón golpeando el río Nilo con su palo entonces el agua del río se convirtió en sangre toda el agua de Egipto se convirtió en sangre y los peces del río murieron y ahora el río empezó a tener mal olor después Jehová hizo que salieran ranas del río Nilo estaban los hornos las vasillas de amasar las camas por donde quiera cuando las ranas murieron los egipcios la pusieron en montones y el país se llenó de mal olor entonces Aarón golpeó el suelo con su palo y el polvo se convirtió en genes insectos que volaban y picaban esta fue la tercera plaga las otras plagas solo hicieron daño a los egipcios no a Israel la cuarta fue de mosca grande que se metieron en la casa de todos los egipcios la quinta plaga hirió a los animales muchísimas de las vacas y las ovejas y las cabras de los egipcios murieron después Moisés y Aarón tiraron al aire puñado de ceniza los cuales les causaron llagas a las personas y a los animales esta fue la sexta plaga después de eso Moisés levantó la mano al cielo y Jehová mandó truenos y granizo fue la peor granizada que Egipto había tenido en toda su historia la plaga octava fue un gran enjambre de langosta nunca antes hubo ni después de eso ha habido tantas langostas se comieron todo lo que el granizo no destruyó o sea terminaron con lo que el granizo no terminó la novena plaga fue de oscuridad por tres días una oscuridad densa cubrió el país pero los irrealistas tenían luz donde vivían finalmente Dios le dijo a su pueblo que rociara la sangre de un cabrito o un corderito en los postes de sus puertas señores esto fuerte entonces el ángel de Dios pasó sobre Egipto cuando el ángel veía la sangre no mataba a nadie en aquella casa pero cuando no veía la sangre mataba el primer hijo nacido de hombre y de animal esta fue la décima plaga miren quiero hacer un paréntesis aquí cuando Dios mandó la décima plaga ya esa fue para destruir al faraón eso es para que el faraón se humillara y dejara ir a su pueblo como él dijo como él lo prometió como él se lo prometió a Moisés fue fuerte porque lo que hizo Dios fue que murieran todos los hijos los primogénitos de cada familia de Egipto hasta de los animales y esa plaga después de esta plaga faraón dejó ir a los israelistas los cuales ya estaban listos y aquella misma noche empezaron a marcharse de Egipto saben por qué porque el único hijo que el faraón tenía murió por esa plaga y ya el faraón no pudo aguantar por eso Dios Dios le dijo a Moisés que le dijera a su gente que untara de sangre toda la entrada de la casa donde vivían y tenían hijos varones para que cuando el ángel de Dios pasara no pudiera eliminar a sus hijos voy a hacer un final aquí de la primera parte donde muere el hijo del faraón donde terminan las diez plagas y el faraón se rinde y deja ir al pueblo de Egipto aunque quiero hacerlo en dos partes esta historia esta es la primera parte que espero que le esté gustando que le haya gustado el faraón Dios al final hizo que se humillara y se rindiera porque nuestro Dios es omnipotente y único pero recuerden que el faraón creía en dioses falso creía en imágenes no sé si ustedes saben que en Egipto en Egipto se creía en imagen un Dios con cabeza de caballo un Dios en forma de perro en diferentes dioses el dios del sol el de la agricultura el dios del agua todo eso y yo recuerdo porque les dije que quería hacer un paréntesis yo recuerdo cuando yo estudié historia del arte yo dibujé todos los dioses de Egipto Amon Ra o el dios Ra que era el dios omnipotente de Egipto tenía forma de como de perro ser el dios más grande de Egipto el faraón creía en todo eso por eso decía le dijo a Moisés que no creía en Jehová miren señores les voy a decir algo no hay nada que haga sentir más mal a Jehová que tú le digas que no cree en Dios tranquilo pero al final te va a poner algo fuerte para que tengas que creer en él de una u otra forma eso le pasó al faraón todas las todas las pruebas que él puso quien la ganó Jehová así como le mandó a decir como sé que quien era él Jehová yo soy quien soy esta hermosa historia es para que nosotros podamos edificarnos en el nombre de Dios podamos entender el poder de nuestro Dios y como él utilizaba esos grandes hombres para que le sirviera recuerden en Mateo el último versículo que le hable la vez de servir a Dios por por eso no te no temamos cuando él nos llama cuando tú te inspira a servirle a Dios cuando tú decides llevar la palabra en cualquier momento a diferentes personas que en verdad tú ves que la necesitan eso no eres tú eso es el unipotente Jehová Jehová nos inspira cada uno de nosotros y nos da la sabiduría para poder llevarte estas palabras estas hermosas historias para que tú conozcas cómo Dios utilizó a esos hombres así mismo te utiliza a ti así mismo te puede utilizar a ti a eso me refiero llevar a esta historia como usó a Jacob Abraham Isaac Enoch Job a sí mismo te está utilizando a ti pero tú tienes que tener discernimiento y entender que él te necesita para que tú le sirvas como le sirvió Morse como le sirvió Abraham como le sirvió como le sirvió Jacob él tiene un propósito con cada uno de nosotros tiene un propósito contigo analiza las cosas que te pasaron las pruebas que te puso Dios analiza tu vida todas las las cosas que te han pasado y piensa por qué me pasaron por qué me pasan esas cosas que tú sabes y te pregunta cómo la he resistido por qué me salvé de ese accidente y por qué fulano murió por qué me salvé de ese atraco por qué me salvé de esa enfermedad quién quién lo hizo analiza eso por qué me salvé de esos disparos por qué me salvé de ese accidente donde todos murieron y solamente quedé yo habla con Dios búscalo ve a una iglesia preséntate ante Dios en alma cuerpo y espíritu entrégate entrégale su vida a Dios y verás que yo tengo razón en lo que te digo todos lo que hemos pasado por algo grande en nuestras vidas analiza que Dios habla así como yo estoy llevando esto esto no es porque yo he querido yo me dejo dirigir por Dios dejé mi orgullo dejé mi ego amo a todo el mundo el que no me quiera amar yo se lo dejo a Dios pero mi vida está tranquila porque yo si le sirvo a Dios no importa no tener nada porque como dice la palabra del viente de mi madre salí sin nada llegué y sin nada me voy yo solo quiero ser salvo yo 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 quiero que cuando él venga a libertar su pueblo yo sea uno de ellos y también quiero que tú también seas uno de ellos y tú seas una de ellas escúseme que me debí un poco pero todo es relacionado con esto porque Moisés recibió a Dios y creyó en él creyó en él y le sirvió en guerra porque eso fue una guerra y ustedes saben lo que pasó Moisés en el desierto nadie pasa lo que pasó Moisés solamente Dios lo salva así mismo como le pasó a Jesucristo también bueno hasta aquí le dejo este primer capítulo de hoy sobre la historia de ese gran hombre de Dios Moisés Dios me lo bendiga Dios me lo guarde espero que en cada uno de ustedes haya un Moisés y una mujer que tenga el valor de Moisés y pueda servirle a Dios llevar su palabra como siempre les digo hasta un próximo capítulo Moisés un gran hombre de Dios un gran Gracias.